Con participada para mañana domingo 11 de agosto, te gustaría llevarte estos jabón Purex a solo 2 dólares, si su precio regular es de 9.29, pero te voy a enseñar a que te lo lleves a 2 dólares, pero recuerda que es a partir de mañana 11 de agosto, así que tienes que ir bien temprano mañana domingo para hacer esta compra. Mira la oferta de los Purex va a estar buenísima para la próxima semana, tienes que llevarte un jabón Purex que tiene un precio de 9.29, oye 9.29 me estás diciendo a 2 dólares, entonces que está pasando ahí, ya te caímos en la mentira, ya sabíamos que no eras componero de verdad. No mira, es que hoy es sábado y no han cambiado las etiquetas, mañana domingo ya las van a cambiar, va a estar este precio, ya viste cuánto es su precio regular, de 9.29 va a cambiar, mira mañana domingo por eso tienes que ir a comprarla a 3.99 cada uno, pero ahí dice que vamos a tener un cupón digital de 1 dólar. Mira, para Javón Purex vamos a estar haciendo esto, vamos a pagar 3.99, pero acuérdate que tenemos un dólar de cupón, así que vas a estar pagando en la caja 2.99, está súper sencilla la compra. Te pareció la oferta increíble, no? Recuerda que puedes pagar con puntos y con catalinas en esta compra para que no pagues tanto de tu bolsillo, también recuerda salvar el vídeo, guardarlo para que lo puedas hacer en la mañana o en esta semana y no se nos olvide, ya ves que siempre hay las cosas de la casa, el trabajo se nos olvidan, pero hagas esta oferta súper barata. Mira, jabón es Purex, su precio regular es de 9 dólares y te lo vas a llevar a 2.99 cada uno, una de las mejores ofertas esta semana. Recuerda, también compártelo a un compañero de trabajo, algún familiar, algún vecino que compre mucho jabón y mire, se ahorre muchísimo dinero en jabón Purex esta semana, solo aquí en Walgreens. He tenido muchas preguntas que qué es una Catalina o un Register Reward, hoy les voy a explicar. Mira, esta es una Catalina o un Register Reward, ya diste, dice Save 4. Esto significa que es la recompensa que después de que hacemos todas nuestras compras nos la dan y esto es como dinero en efectivo, prácticamente 4 dólares. Pero esta es la Catalina, la famosa Catalina y el Register Reward. Esto significa que cuando hagamos las compras, haz de cuenta, siempre están los Charmin. Compra 4 productos de Charmin y te van a dar una Catalina de 5 dólares o en este caso de 4 dólares. Tú lo compras y ya después de ahí te regresan, pero esta te la dan después de que pagues. Pagues un dólar, dos dólares, depende de tus cupones, pero ya cuando pagas con el dinero, ya te lo imprime así, ya te lo imprime en la caja. Entonces, esto ya lo puedes utilizar en tu siguiente compra. También he visto, oh, esto no sé, estás diciendo que cuesta 3 dólares, pero no lo puedes utilizar en la misma transacción. Claro que sí, tienen mucha razón. Al final de todo, ustedes siempre tienen la razón. Pero es que en el mundo del cuponeo con que inviertas una o dos veces, como en promedio, si es que inviertas 10 dólares. Si inviertes 10 dolaritos, ya se empieza la magia de los cupones. Tú ya puedes utilizarlo porque tú ya tienes tus recompensas. Entonces, en esta dice, gasta 10 dólares, pero yo pago con mis puntos, que ya invertí, 10 y me regresan 7. Ya ha visto, o sea, pagas 10 y te regresan 7 con esto y así va quedando, basta. Como digo, el ciclo de la fotosíntesis, el ciclo del agua, el ciclo del cuponeo. Inviertes, ya recibes. Inviertes, recibes y así. Así, así de sencillito. Estos son las recompensas, pero es después de que pagues y los puedes utilizar en la siguiente compra. Pero aún así te queda súper bien. Porque de todos modos, haz de cuenta que cepillo de dientes, papel de baño. Es de las cosas más esenciales en la casa. Entonces, tenemos que volver a comprar. Entonces, inviertes tantito y luego, luego recuperas el dinero que estás haciendo ahí. Luego, luego la recuperas y te llevas a veces productos totalmente gratis a un centavo, a 10 centavos, a 50 centavos, a dólar. Así que, si ustedes tienen otra pregunta, por favor, háganme ahí la pregunta y yo les voy a contestar todas sus preguntas.